Tener a Matilde como mentora supone tener a una persona que se preocupa por tu futuro, que se preocupa por buscar diferentes actividades científicas, participar en diferentes investigaciones y sobre todo va a velar por buscar diferentes oportunidades para que puedas crecer en el mundo de la ciencia. Yo creo que la generación de conocimiento científico individual ha pasado a ser una tarea colectiva que se desarrolla en nodos, redes, a nivel nacional, internacional, con una masa crítica, con personal muy experto y luego no hay que olvidar que la tecnología moderna ha influido de una forma extraordinaria. Trabajar junto a Matilde significa trabajar de manera ordenada y meticulosamente sin importar el tiempo invertido en ello. Además, si tienes cualquier consulta, ella te va a ayudar en cualquier momento para realizar correctamente cada experimento y además el trabajo suele ser confortante ya que ella te transmite todo su entusiasmo por la ciencia. Creo que la visibilidad de la mujer en ciencia en nuestra sociedad también depende de nosotros y yo desde soy muy consciente de que soy una privilegiada por estar en el mundo de la ciencia y me gustaría transmitir la pasión a niñas y mujeres y decirles que desde aquí pueden aportar mucho a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.